El día de ayer se realizó la fiesta al señor de los trabajos. Director de servicios públicos nos comenta cómo se designan los lugares a los contenedores de basura en la ciudad de Pulándido. Continúan los trabajos en la escuela primaria Niños de México. Acudimos a las oficinas del programa de bienestar del gobierno de la República. No hay quien atiende a quien dé información oficial. C7-04 participa en las jornadas académicas y deportivas. Información en vivo en el Facebook y el canal, no solamente en noticiero lo tuvimos. Hoy estamos implementando otro sistema a través de celulares para poderle llevar este noticiero en YouTube. Ojalá que sea desagrado, que cumplamos con el objetivo de llevar la información y que se escuche bien. Porque también es diferente el trabajo de celulares al trabajo de una cámara especial de video y equipo de edición. Ojalá nos comprenda. Esperemos que en estos días tengamos ya listos nuevamente nuestro equipo de cámara y de edición normal para el noticiero en YouTube, en Facebook. No hay problema, está todo en vivo con la voz e imagen a la perfección. Vamos a ver esta información. Ahí es el efecto de la vista del señor de los trabajos. Vamos a ver y también comento escuchar parte de lo que fue la misa allá afuera del alto del santuario de la Virgen de Guadalupe. ¡Suscríbete al canal! 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 si hemos realizado de manera injusta de manera mal hecha bien pues ahora vamos a ver el momento es parte de la mesa vamos a ver el momento en que la gente después de la misa yo lo comentaba ayer ustedes nos siguen bien en el homenario poquísima gente de la mañana no se diga pero ayer como iba a haber comida estaba lleno de gente y vamos a ver el momento agradecerle a la gente, al señor de los trabajos a la gente que llevó, que donó alimentos el día de ayer por la noche, ahora sí por la gente que nos va a haber Si no lo cometió, si no lo cometió, no cometió solides, экономía por la pistolaaria. Aquí, ahí, 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 ahí. ¿No quieres? ¿No quieres? Aquí, aquí, aquí. No, no, no. 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 Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos quemaron uno, hace menos Como tres meses, tres, dos meses Nos quemaron uno en la esquina De la secundaria Damas o Cárdenas Por ahí nos quemaron uno Es el último que hasta ahorita Otro ahí también por la hacienda La hacienda vieja Por ahí nos quemaron otro Pero ya hasta eso que parece que la gente Entiende un poquito que los contenedores Son del pueblo y que debemos de cuidarlos Para el servicio ¿Cuánto cuesta un contenedor? Si tiene el dato Un contenedor ahorita anda a cerca de nueve mil pesos El contenedor, entonces son caritos Entonces pues imagínense Si destruimos contenedores Pues nuestra obligación, la obligación De la presidencia pues es reponerlos Pero tomemos en cuenta que todo ese dinero Pues es del pueblo y que debemos de cuidarlos Para todo ese dinero pues invertirlo En otras cosas En cuestión de servicio De limpia pues ahorita está más o menos estable El servicio, hemos tenido las Temporadas fuertes Diciembre se nos viene Semana Santa Que también es una semana fuerte Y pues sí, sí tenemos ahorita Vehículos Gracias a la administración que lleva el presidente Este licenciado Víctor Trajeron dos camiones Tres prensas Y estamos por ahí a punto de que nos llegue otro Entonces ya serían tres camiones Prácticamente en esta administración Ginecólogo Número 70 Número 70 Interior 2 A unos pasos de la parroquia del Señor de la Salud En el centro de Pulándiro Urgencias de información A los teléfonos 438-38-328-31 Y 438-101-62-78 Ginecólogo Ginecólogo Doctor Nicolás Ramírez La atención que merece la mujer Ahí está pues Incluso les he comentado Don Pepe Que hay vecinos que se la llaman La policía Y tienen problemas Porque no quieren los contenedores Pues es un Si es un problema en veces Pero no hay que tirar Lo que no se debe Es un hecho de camiseros Fronteros que tiran Bruto de carne Llaman al estado A los contenedores Y esto pues Que dan Son problemas De contaminación En más otras informativas Tenemos imágenes Continuamos los trabajos En la Escuela Niños de México Dentro del programa La escuela Es nuestra En su momento Los directores platicados Se les van a tener Trabajos Como también lo que fue Impresionalizar el techado La misma Arriba de buenos salones Las bóvedas Y ya se combina Con los trabajos También se compró Material que se requiere En la escuela Las imágenes que vemos Se combinan con la fachada Que está pues ya Bastantemente deteriorada Faltaba una pintura A la fachada De la Escuela Niños de México Esto como parte Del programa La escuela es nuestra Que se han iniciado Otras escuelas Como era López Mateos Como el preescolar También Van a Pavón de Morelos Como otros preescolares Que se han iniciado Con este programa Y que lleva beneficios A los educados Como la escuela primaria Milano Zapata De la Colonia Benito Juárez Así pues Contrarnos los trabajos En la Escuela Niños de México En más de la información Hoy acudimos A Mercado Nuevo San Juan Esto porque mucha gente Nos ha pedido información Sobre los programas Del bienestar Que maneja el Presidente de la República Su equipo de trabajo López Obrador Sobre los programas Del bienestar El 65 y más Apoyos a los discapacitados Y otros programas Que se manejan Para conocer también Sobre el cambio de tarjetas Que se entregan A las personas Adultos mayores Acudimos Pero como otras veces Si hay trabajadores Pero responsables Pocas veces los ven ¿Qué tal amigos? Desde Canal 2 Seguimos transiciones En vivo Tendidas por J. Universal Y para el noticiero Que usted nos sigue A través de YouTube Bien, nos encontramos Aquí en las estaciones De Mercado Nuevo San Juan Donde se encuentran Las oficinas De los programas Del bienestar Del gobierno De México El objetivo De nuestra visita Es que mucha gente Nos ha comentado Sobre unos cambios En cuanto a la tarjeta Ya se fueron cambiadas De banco Que requisitos Se requieren Para ingresar ya Al programa Unos programas Del bienestar Aquí pues hay personal Trabajando Como usted puede apodesear Están atendiendo A los ciudadanos Que están recibiendo Ya también Algunas tarjetas nuevas Y algunos trámites Que se requieren Para los diferentes Programas Del bienestar Del gobierno De la república Que encabeza López Obrador Y que tiene Diferentes oficinas En todo el país El objetivo De nuestra visita Para hacer eso Mucha gente Nos ha preguntado Varios asuntos Cómo hacer unos trámites Qué pasa con las tarjetas Si están cambiando De banco Hemos venido En varias ocasiones Y la respuesta Pues ha sido la misma El personal Que se encuentra Ahorita aquí Pues no está Autorizado Para dar información Y los encargados De la oficina Aquí en Pulandero Normalmente Pues se encuentran Fuera Así cumplimos Veniendo A ver Dando información Y pues solamente Así es Se atiende a la gente Pero no hay personal Ya alguna ocasión Nos han dado entrevistas Cuando se hace el pago Pero hemos venido Varias veces Y no se encuentra A responsables De la oficina Del bienestar Ojalá pues Que nos contactáramos Una cita Que nos dejara con cita Para que nos den la entrevista Y usted tenga La información Que nos ha pedido Ya que mucha gente Pues como sabe usted Pues son de la tercera edad Y algunos Pues requieren Información previa Para poder venir Con los requisitos Que se solicitan Y hacer el trámite Correspondiente Ahí se encuentra Si van a cambiar Si van a cambiar de tarjeta A qué banco Cómo van a hacer Sobre el trámite Ojalá que los responsables De estas oficinas Estén por ahí Nos avisen Tienen nuestro número Para entrevistar A las informaciones Es importante Cuando tengan tiempo Y estén allí Pues acudir con ellos Continuando con la información Hoy visitamos El plantel 04 Se sienten depurando Y lo platicamos Con el subdirector El maestro Antonio Madrigal Acerca de la participación Del plantel Está participando Hoy y mañana En las jornadas regionales Estas son Culturales Y deportivas Claro que sí Buenas tardes Bienvenidos Y bienvenidas A todas las personas Del auditorio Del canal 2 Un gusto estar aquí Con ustedes Bueno sí El día de hoy Y el día de mañana Nuestro plantel Está participando En las jornadas Regionales Culturales Y deportivas El día de hoy Es la participación En todos los eventos Culturales Y se inicia Con dos participaciones También en lo deportivo El día de mañana Ya es todo lo deportivo En cuanto a lo cultural Pues participamos En todo Voy a mencionar Las disciplinas Tal vez se me vaya alguna Pero es poesía Es canto Cuento corto Declamación Es pintura Es danza Y baile tradicional Ajedrez Es concurso de escoltas Eso es lo que estamos Participando en la parte Cultural Y pues en lo deportivo Llevamos todas las selecciones Que corresponden De voleibol Baronil y femenil Fútbol Baronil y femenil Y básquetbol De igual manera Entonces Estos dos días Esperemos que Que nos vaya bien Que logremos Pasar a la etapa estatal Que es el siguiente Punto de Parada Profe ¿Qué significa Esta participación Para los planteles En este caso De Polandia? Sí, bueno La participación De los chicos En todo el estado Es parte Formativa La filosofía Educativa Del CSTM Es que los alumnos Hagan una formación Integral Y la parte integral Pues sí está Muy importante En promover El deporte En promover La cultura En todas sus expresiones Porque pues eso Aleja a los chicos Y a las chicas De estilos de vida No saludables ¿Verdad? Entonces Es muy importante Estas participaciones Porque motiva A todos los demás Alumnos Que no tienen La oportunidad De quedar en una selección A seguirse preparando A seguir mejorando Sus capacidades Que tienen Sea para pintura Para baile Para fútbol Para ajedrez Y que Le sigan echando ganas Para en un futuro Poder Ir a estos eventos En los cuales Pues hay una gran convivencia Con todos los alumnos Primero de la región En esta región Nos encontramos Con los planteles De Tangancícuaro De Purépero Que es la sede Precisamente De Panindícuaro Penjamillo Y obviamente Por Bandiro Entonces Ya de esta etapa regional Cada selección Que sea triunfadora Participa En una etapa Estatal En donde El estado Está dividido En cinco regiones Y cada región Aporta Sus selectivos En cada una De esas áreas Cabe señalar Que el atletismo También Es parte De la jornada deportiva Pero por cuestiones De logística Y las instalaciones Y las instalaciones Que posee El plantel Purépero La participación En atletismo Se va a llevar a cabo En la piedad Y esa está regresando De vacaciones Después del 25 De abril Entonces Igual en atletismo Pues tenemos Siete alumnos Que van a ir a participar Y vamos a esperar Que haya buenos resultados Más allá de los resultados Que si son importantes Y que pues un plantel Puede decir Aquí Tenemos buenos deportistas Yo veo mucho más importante La trascendencia Que tiene En la vida De las y de los jóvenes Para tener una vida sana Y donde puedan cultivar Sus capacidades deportivas Y sus capacidades artísticas ¿Verdad? En todas estas participaciones Puré Ya es última semana de clases Ya saldamos de vacaciones Todo personal Todo personal Sale de vacaciones Sí, es correcto El periodo vacacional Ya inicia A partir del sábado Entonces Todos salimos De vacaciones A cargar pilas Si me permites También quiero hacer Una mención De que El día viernes También tenemos Una participación En algo importante Que es El concurso Infomatrix Michoacán Que es el concurso De prototipos Tecnológicos Didácticos En el cual Tenemos la participación De tres proyectos De estudiantes Y un proyecto De docentes Entonces Igual Tenemos A lo largo del año Pues muchas participaciones Del club de ciencias ¿Este dónde va a ser El profet Infomatrix Va a ser en Morelia En la ciudad de Morelia Michoacán La salida De la delegación Es el próximo viernes Tempranito Y pues también Esperamos tener Ahí Buena participación En este evento Y pues así A lo largo Del año Tenemos Múltiples Participaciones En varios En varios En todos los eventos Y mencionar También Tenemos tres alumnas Dos alumnas Y un alumno Que participaron En la jornada Académica Estatal Llevamos once alumnos Y De los cuales Tres quedaron Para el Festival Nacional Académico Que se va a llevar A cabo En la ciudad De Acapulco Guerrero Del 26 Al 28 De abril Lo cual Los tienen muy contentos De los Planteles Escolarizados Del estado Michoacán Somos el plantel Que más alumnos Logró meter ahí Con tres Estamos Muy contentos Por esa situación Entonces Todos los aspectos De desarrollo De los muchachos Son Importantes En su formación Integral Entonces Estamos atendiendo Lo académico Lo de proyectos De creatividad Lo de deportes Lo de cultura deportiva Y todas las partes De formación artística Y todas las partes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.